Bueno y después de un tiempito en el que les abandoné tantito en mi portal, un pequeño break, estuvimos en series del Caribe, por ahí les subí unos videitos para que vieran lo que hice, por ahí muy contenta porque estuve trabajando con el equipo de Puro Béisbol, hicimos un trabajo padrísimo en cuanto a las cuestiones del color y también estuve haciendo algunos reportajes para TelevisaDeportes.com, algunos reportes, así que muy contenta con mi trabajo en la serie del Caribe, muchas gracias a todos los que vieron mis videos, ya sea en mi portal o que los vieron en la página de TelevisaDeportes.com, los que los vieron en PuroBéisbol.com.mx, muchas gracias de verdad por todos sus comentarios, son las personas divinas, me lo pasé de maravilla, en Hermosillo, la gente de Hermosillo, que bárbaro, una maravilla de personas, quedé encantada, muchas gracias a todos de verdad, todas las personas que se acercaron a mí en Hermosillo, que estuvimos platicando, que recuerdan muy bien a mi papá, que de verdad estoy impresionada de todo el cariño que le tienen y pues también del cariño que me ha ganado en ustedes ahí en Hermosillo, Sonora, muchas gracias de verdad, son una maravilla de afición y lo demostraron en la serie del Caribe, el apoyar a los yaquis impresionantemente, a pesar de que no era su equipo, los naranjeros, el que necesitaban la serie del Caribe, pero esta entrega que tuvieron con el equipo que representaba México, de verdad es digna de admirarse, así que para mí la afición de Hermosillo, la afición de los naranjeros, se sacó un 10 estupendos en la serie del Caribe, así que yo no tengo nada más que decir sobre eso, pero pues hoy, ya saben, después de un rato pues ya empezó, ya empezaron los entrenamientos en la Liga Mexicana de Béisbol, cosas como que han trascendido en los últimos días, que la Liga Mexicana continúa como, continúa en lo mismo que había dicho desde el principio, jugadores que estén jugando en el EMB y que se hayan solicitados para el Clásico Mundial, no podrán jugar, si es así, pues tendrán algún castigo, siguen firmes en su decisión, están completamente deslindados de la Federación Mexicana de Béisbol, así que, pues bueno, esa es decisión de la gente que tiene el mando, son cosas que, pues que uno no, ahí uno no se puede meter, es una lástima que jugadores como Karim García, como el Mosco Arredondo, etc., no puedan participar o representar a su país en un torneo tan importante como es el Clásico Mundial, pero pues bueno, decisión de la Liga Mexicana de Béisbol, ellos tienen sus motivos, ellos tienen sus enojos, ellos tienen sus arreglos con la Federación Mexicana de Béisbol, lo que haya sido, no podrán jugar los jugadores. Luego, ¿qué pasa para los que la afición campechana desde que terminó la temporada han estado diciendo que si Rubén Rivera se va, que si no se va, que si, qué sucede con el equipo? Bueno, pues el día de hoy, efectivamente, anunciaron el cambio, Rubén Rivera se va de los Piratas de Campeche, Rubén Rivera se quita, la casaca que lo vieron hacer en la Liga Mexicana de Béisbol, la casaca a la que él le entregó tanto, los colores que tanto defendió, los colores que ama Rubén Rivera, pues los va a tener que dejar para enfundarse en un jersey que de verdad creo que lo va a amar tanto al jersey como al equipo y como a su afición, como son los delfines del Carmen. Así es, Rubén Rivera se va para la isla, va a estar jugando con los delfines esta temporada, y yo creo que la afición de Carmen de verdad gana a un gran jugador, a un gran pelotero, a un pelotero de calidad, a uno de los extranjeros más rentables en la Liga Mexicana de Béisbol en los últimos años, a uno de los mejores extranjeros en la Liga Mexicana de Béisbol en los últimos 10 años, quien es además el líder de home runs de los Piratas de Campeche en toda la historia del equipo campechano y que además también le dio un campeonato a los Piratas en el 2004. Rubén Rivera se va a los delfines del Carmen, lamentable, la afición está enojada, entiendo, se ha ganado todo el cariño, todo el respeto y toda la admiración de los que en su tiempo apoyaron a los Piratas de Campeche y que ahora están muy enojados por esta decisión. Yo creo que los delfines del Carmen ganan con Rubén Rivera, decisiones de la directiva de los Piratas de Campeche, que desde hace tiempo pues ya se escuchaban muchos rumores, pues ya está ahí, claro. Además Rubén Rivera no se va solo a los delfines del Carmen, lo acompañan, el jardinero Roberto Valencia, quien la temporada pasada pues recuerdan que lo mandaron a las sucursales, problemas con Roberto Valencia, quien en su primer año con los Piratas de Campeche, todos decíamos que iba a ser el novato del año, no lo logró, pero tuvo una muy buena temporada. Creo que es un jugador que va a ayudar mucho en los jardines a los delfines, además podría ser un muy buen primer bat y si no es así, pues va a ayudar mucho al equipo delfines del Carmen. Y también se fue Vanny Valenzuela, el pitcher a mi parecer es uno de las, de todo ese cambio que hicieron, pues Vanny es como que lo peorcito, ¿no? Lo peorcito que se llevaron, Vanny no ha dado el estirón, por aquí tengo sus números, Vanny Valenzuela durante, con los Piratas de Campeche la temporada pasada, tuvo cero ganados, un perdido, 3.44 de efectividad, es un muchacho que le falta madurar, es un muchacho que le falta dar el estirón, ojalá con los delfines le vaya mejor, esperemos que así sea, a lo mejor no estaba muy contento aquí con los Piratas, no sabemos, pero en fin. Y luego también se llevaron a Jesús Vega, que tiene la misma situación que Roberto Valencia, a Jesús Vega lo mandaron a la sucursal, en su lugar se quedó como titular Fernando Flores, quien fue el titular de los Piratas de Campeche, es un joven que era su año de debut, entonces, pues bueno, lamentablemente Jesús Vega no regresó más a los Piratas de Campeche en la temporada del 2012, es un catcher de calidad, es un catcher de experiencia, y pues bueno, por ahí los delfines del Carmen van a cubrir bien esa posición. También se va David Urias, quien no lo conoce la afición campechana porque no ha jugado, no ha debutado con el equipo Piratas de Campeche, y se encuentra en Estados Unidos. Ismael Macanaki Castillo, pitcher, también se va para ahí, ayudar al bullpen de los Piratas. Macanaki no es muy constante, como si bien te tira un buen partido hoy, mañana a lo mejor le va un poquito mal, creo que sí puede ayudar al bullpen de los delfines. Y se va también Eliseo Aldazaba, que ustedes dicen, bueno, pero sí ya estaba, sí, sí ya estaba con los delfines del Carmen, sí jugó la temporada pasada, pero esta temporada, en realidad él pertenecía a los Piratas de Campeche, solo fue un préstamo, entonces ahora ya fue un cambio definitivo, Eliseo Aldazaba va con los piratas, Eliseo la temporada pasada, batió para 248, impulsó 44 carreras, casi por ahí las mismas que impulsó Rubén Rivera con los Piratas de Campeche, porque Rubén impulsó 49 carreras la temporada pasada, y con un porcentaje de 317, Rubén siempre se ha mantenido su porcentaje arriba de los 300, no pueden decir que ha tenido malas temporadas, si bien la temporada pasada no dio muchos hombros, por lo menos que estamos muy acostumbrados, hablamos un poquito por ahí de la presión que a lo mejor sintió Rubén Rivera, pero mala temporada no tuvo, tuvo su temporada normal de 300 para arriba en su bateo, muy bien, como siempre bateando, Rubén Rivera. Y eso es lo que obtienen los delfines del Carmen, a cambio dieron a Adrián Garza, quien fue el novato del año, el pitcher cerrador, los Piratas de Campeche van a cubrir ese hueco que durante todas las temporadas es como que donde fallan, donde ningún extranjero les funciona, así que ahora van a tener ya su pitcher cerrador, y además mexicano, ese es un buen punto para los Piratas de Campeche. Y se llevan a Héctor Hernández Shortstop, Héctor Hernández, digamos que es un porcentaje, hicieron un cambio igual, Rayito López y Héctor Hernández para mí son como unos jugadores medios, unos jugadores que se mantienen en el nivel. Manuel López batea más que Héctor Hernández, los dos hacen casi el mismo número de errores, así que ahí es un cambio, digamos que sin ningún motivo. Para Manuel López va a ser un cambio bueno, porque en su tiempo con los Piratas de Campeche no pudo hacer más, a lo mejor no le asentó bien la afición de acá, etcétera, pero pues bueno, yo creo que los delfines del Carmen tienen una segunda oportunidad para tratar de hacer algo con su carrera y hacer las cosas bien. Manuel López batea para la temporada pasada 271, impulsó 31 carreras, y Héctor Hernández bateó para 288, impulsó 29 carreras, así que están a la par. Y por último les platico, los delfines del Carmen van a tener como extranjeros a Freddy Guzmán, Gilberto Mejía, Rubén Mateo, quien se convirtió en un ídolo, y Rubén Rivera, les falta el quinto, que dicen que será un pitcher cerrador. Poder, poder con los extranjeros, poder en el line-up de los delfines del Carmen, que lo demostraron la temporada pasada, vamos a ver cómo se arreglan ahí con su bullpen, pero yo creo que todo pinta, todo pinta muy bien para este equipo de los delfines del Carmen, me da mucho gusto, y además ya va a tener a unos grandes ídolos, como lo son Rubén Rivera y Rubén Mateo, así que gente de Carmen, muchas felicidades, llevan a grandes jugadores, esperamos que tengan una excelente temporada, de verdad se los deseo a tu corazón, que todas las cosas les funcionen, hicieron todo lo posible para que su equipo se quedara, es el momento de apoyarlos, es el momento de no dejarlos solos, así que afición Carmelita, un beso grande para ustedes, les deseo lo mejor, y ya más adelante vamos a ir platicando de todo lo que va sucediendo durante esta pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol.